Yo te quiero como eres No me importa tu forma de ser Eres diferente a todas las mujeres Tienes algo especial que solo yo puedo ver Pero en estos días no sé qué te pasa conmigo He notado que ya no me miras como yo te miro Estás destruyendo poco a poco mi vida Yo que tanto te quiero y tú de mí ya te olvidas ¿Qué te pasa mujer? Esto no puede ser A veces te estoy hablando Y te me quedas pensando en no sé qué Si tú no me quieres ya vete No lo pienses más Te deseo buena suerte Ya que no puedo tenerte Tú estabas pensadido Pensabas que ibas a hacer Y cuando te di salida Te mandaste a morir No vayas a pensar que me engañaste No, no, no Si cuando tú ibas a pesar de tu edad Yo venía María No estabas pensativa Pensabas que ibas a hacer Y cuando te di salida Te mandaste a morir Cuando apenas era jovencito Cuando apenas era jovencito Mi mamá me decía Mi hijito busca amor Y de esa mulata que se quiere marchar Tú estabas pensativa Pensabas que ibas a hacer Y cuando te di salida Te mandaste a morir Si ya no me quieren que se vaya Yo sigo a la batalla Seguiré Cabinando piango piango chevere Si ya no me quieren que se vaya Yo sigo a la batalla Solamente yo cantaré Si ya no me quieren que se vaya Yo sigo a la batalla Si ya no me quieren que se vaya Si ya no me quieren que se vaya Yo sigo a la batalla Si ya no me quieren que se vaya Si ya no me quieren que se vaya Yo sigo a la batalla Si ya no me quieren que se vaya Si ya no me quieren que se vaya Si ya no me quieren que se vaya Yo sigo a la batalla Si ya no me quieren que se vaya Si ya no me quieren que se vaya Yo sigo a la batalla Si ya no me quieren que se vaya